y grabando, grabando hoy otro episodio en formato video chat gracias a Zoom por sus tecnologías hoy estoy con un artista que según su SoundCloud es de Calle al principio yo no sabía si era Leo Judy o Leo Yaddy, pero después escuché la música y supe que era Yaddy Leo Yaddy en la casa, ¿cómo estás brother? dímelo Fernan, estamos bien agradecidos de estar aquí compartiendo contigo eres una buena persona tras que lo hiciste de corazón son tantos los sentimientos que me dan hasta con llorar y reírme porque es que lo logré, logré tener una entrevista y la primera entrevista fue con Fernan ¿entiendes? ahí es donde ellos van a decir coño el chamaquito tuvo la visión desde el primer día y lo entrevistó gracias a ti primero que todo por la música, hermano cuando descubrí gracias cuando te descubrí por el mixtape en verdad que es uno súper fun fue un vacilón cuando me lo escuché perdóname que se interrumpa ¿cómo llegó mi música a tus oídos? eso fue o sea para ese tiempo yo estaba escribiendo para mi blog y para mi campus y pues yo en SoundCloud acá de Jato me pasaba escribiendo Puerto Rico a veces ponía El Pueblo y Puerto Rico o si no era que mientras descubría qué sé yo X artista me salían los suggestions otros artistos de la misma área y creo que fue así mi miedo como que le di follow a este artista escuché su música me saliste como un suggestion y ahí rapidito ahí como que te llamó la atención dame vele sí, sí, sí o sea wow parte de mi misión como persona además de artista es tratar de ayudar y documentar todo lo que pueda de la escena independiente y underground gracias así fue como rápido descubrí lo tuyo más eso ya descubrí tu proyecto escribí aquella jeseña si me quedé de verdad todavía yo no lo creo todavía hay veces que entro al link como que lo leo y yo como que ya wow eso fue en el 2018 si me hubiera puesto las pilas de verdad como que es que lo que pasa es que yo tiré ese mixtape ¿verdad? y yo como que me eché para atrás me eché para atrás no estaba bien no tenía musa tenía una depresión pero full tenía una tacha te digo que no estaba bien y volví ¿cuándo fue? 2000 empecé a zumbar singles no porque a mí yo soy un hombre que a mí me gusta este cocinar callao y cuando ya yo tenga como viste un mixtape por lo menos de cinco temas este variado que traten de diferentes cosas pues lo subo pero con portado oficial mixtape y que sea en tal en tal momento pero yo estaba lo loco estaba grabando el momento lo que me saliera y lo subía y yo como que no, no, no espérate yo tengo que tener un control y pues me puse a grabar porque esa es otra las canciones yo las grabo desde el mismo teléfono desde el mismo teléfono este y yo trato de de que quede como si fuera en un estudio y pues ahora mismo yo estoy haciendo mis proyectos así en mi casa cada vez que me muso pues me arranco para el carro en el carro es donde único no se escuchan los brillos ahora mismo se escuchan los brillos que si los coquí pues ahí es donde único pues puedo como que hacer mis temas y para ese tiempo yo estaba ya tú sabes un bando música sin ganas y me di cuenta que al hacer eso yo tengo una fanaticada en esa página que está esperando canciones con ganas con como que con deseos de que de que puñeta bro porque hiciste esa canción así hubiera quedado mejor entiendes llegan esos comentarios y como que más tú te rocheas pero llegó el momento que no párate este ahora mismo esa noticia me abrió la mente este así como tú escribiste todo eso cuántas personas no hay que que vayan a escucharme y digan puñeta el chamaquito me gusta este su contenido me gusta su música me gusta como la canta el delivery los punchlines y así mismo como estás tú aquí pueden haber miles y yo como estaba en mi mundo no me di cuenta y ese día fue eso fue Dios porque quién diablos va a buscarse su nombre por Google y al hacer eso yo hice que no 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 yo eso yo lo celebré como si hubiera sido tacho eso para mí es grande de verdad es grande y eso yo nunca lo voy a superar y no se me va a olvidar nunca de verdad este alguien de calle y un jibarito de acá que va a pensar que van a como que a hablar así de él sin porque ahora mismo tú no me conocías y mira como tú te expresaste literalmente yo sentí que eras mi pana desde chiquito si tú te fuiste en la vibra sí para qué ser ego para qué tener un ego grande cuando todos somos como dijiste igualitos te quería preguntar hermano antes de empezar a grabarme estabas hablando de tu proceso creativo y toda la cuestión yo te pregunto cómo es tu proceso creativo hoy día a qué te refieres proceso creativo que cómo hago los temas y eso sí como me dijiste que estaba que todos los días tratas de escribir que es una canción etcétera fíjate este cómo te digo puede ser ahora mismo yo siempre trato de que mis canciones hablen de mi propia vida ahora mismo ese mixtape que tú escuchaste todo yo lo hice obviamente se escuchan exageraciones pero es para darle vida el punchline y para tener un delivery fresh pero ahora mismo este entró Jaya el putero entró Jaya el putero es una realidad y fue mi primera vez que fui a un street club y yo vi esa movie y yo entré ya tú sabes este full cannabis entré entré chino para el street club y pues era yo cumplía 19 años y fue mi primera vez mis panas pues no ya diles te tenemos una sorpresa me llevaron allá y pues cuando salí de ahí yo dije esto yo lo tengo que esto yo tengo que como que escribir y darle entender a las personas como que yo no soy el único que voy a un street club y la pasa así pueden haber miles de personas que cuando escuchen esa canción digan no 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 yo voy para el putero y voy con esa canción antes de entrar allá y pues así es todo al igual que Game Over Game Over pues un desamor y pues yo lo resumí ahí para que personas así que hayan pasado por lo mismo se identifiquen y pues de una manera como que divertida no como que me voy a cortar las venas no tú tienes Game Over es una canción que si tú estás con unos ánimos súper pésimos te va a dar vida porque literalmente te está dando a entender que existen más mujeres y más hombres no te tienes que desvivir por una sola persona y pues yo traté de meter mi historia y mezclarlo con eso para que se identifiquen y pues así es todo ahora mismo yo escribí una canción hoy no he escrito pero ayer le escribí una canción y lo único que escribí fue el coro y el antecoro pero chanteo no he hecho porque el chanteo a mí me gusta vivirlo de verdad como que no, no, no esa canción se va a quedar ahí hasta que me pase algo que sea así para yo describirlo porque no me gusta inventar hay muchas personas que inventan que si matan que si tienen pistola mira tú no tienes nada huevón no tienes nada canta lo que eres y así te vas a ganar al público porque cuando te vean en vida real por ahí van a decir puñeta mira este este tipo literalmente vive lo que canta el tipo está ranqueado y pues a mí me gusta eso ser real no no que a suponer cante hoy un maleanteo y mañana voy para San Juan y me ven y le huyo a la gente como que bien sangano como que no si tú eres malo eres malo si no eres malo pues no no pinte las cosas así porque te vas a ver mal que no no aparentes lo que no eres porque la vas a cagar con todos los que te siguen y después sube algo que de esto y como que no te prestan atención o el que van a decir ah este lo que escribe es falacia cosas que ni él se las cree y pues yo en todas esas canciones pues en mi momento yo estaba soltero yo todas las cosas que digo pues yo las hice pero obviamente no te voy a decir este la misma canción que no no yo hice eso esto no este yo te cuento la historia y está en ti capearla o no capearla y tú capeaste todo porque todo que escribiste literalmente es lo que yo quise decir me hace pensar que de verdad estoy digiriendo la música de la manera exacta de verdad de verdad así como lo hiciste conmigo y y y yo estoy así lo puedes hacerlo con cualquiera porque créeme que al yo ver eso me di cuenta que tú tienes un buen oído tú cachar los punchlines tú cachas el delivery todas todas las literal todo lo cachaste todo y yo como que hay personas tan brutas que escuchan la canción y dicen ay era el ridículo este hablando de esto no es que estoy hablando de eso es que yo te estoy comparando eso con otra cosa para no hablarte la cosa directa eso es un punchline es una el punchline entiende en vez de decir todo directo te lo voy a decir en una como que disfrazado para que tú para jugarte con la mente y tú decir como que porque él dijo esto y se ponga a pensar ah fue que él comparó esto te voy a dar un ejemplo en entro hay al putero cuando yo digo Lil Yari viene con todos los poderes me dicen wifi porque a estos cabrones yo le conecto a sus mujeres que te quise decir que como si yo fuera wifi como si yo fuera el chamaquito bonitillo este que llega al sitio y pues con estos sus mujeres como que pues les llamo la atención les robo la atención es como que las conecté ve y ahora mismo una persona que no que viste que tiene el oído tú lo cachaste otra persona quizá hubiera dicho y este zángano con ese disparate que se cree este nene wifi el electrónico este porque hay gente así que esa nana y no no le gusta como que romperse la mente pensando qué diablo yo quiero decir a suponer me dicen wifi porque estos cabrones yo conozco a sus mujeres este que yo digo después porque créeme a mí se me olvidan hasta mis propias canciones yo sé que en un punchline yo digo este llegó Willy Wonka a enseñarle esto un palo un pa que yo quise decirle a la gente que llegó el duro a enseñarle a esto a darle clases a los que se creen que dan clases ¿me entiendes? y a mí me gustan los punchlines yo no sé tú si te gusta la poesía descifrar lo que uno quiere decir con lo que veo ya sí porque todo lo que hiciste desde mi proyecto es un 200 de 100 es un 200 de 100 y ¿me entiendes? me gusta eso y hay personas que pues quizás no te la dan por eso porque ellos no entienden hay que hacerle cancioncita este literalmente explicándole todo para que las puedan entender y es aburrido porque alguien que le guste hacer punchline como a mí toda la pendeja va a decir este chamaquito que hace cantando si lo que está cantando es de un de un diccionario está sacando las palabras de un diccionario ahí corrido como que no no tiene lo divertido que es descifrar comparar a mí me gusta eso me gusta ser diferente de verdad como que coño el chamaquito compara todo eso no el chamaquito es un es un de estos es un es un libro como que siempre siempre saca sale con algo que yo nunca había escuchado como que diablo wow con las palabras me gusta ser así me gusta ser así yo sé que como yo hay 20 mil personas más que me encantaría conocerla ahora mismo te estoy conociendo a ti es un placer estar aquí contigo y yo yo voy a darte seguimiento a tus cosas porque me gusta lo que hace porque literalmente aunque nadie lo vea tú estás ayudando a todas estas personas que estamos que queremos ser alguien en en la vida porque no es justo que pues tú teniendo un sueño y pudiendo tener la oportunidad de de ser grande de que toda una vida trabajando 725 en 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 un en una tienda de ropa es como que ok yo voy a trabajar así pero es para poder pagarme mi estudio para yo luchar por mi sueño hasta que se me dé un perfecto ejemplo es Raúl Alejandro conoces muchas cosas de Raúl Alejandro más o menos yo sigo a Raúl Alejandro desde San Claude desde que él él se creía cantante y yo siempre lo vi porque el chamaquito tiene voz no es que autoturn nada más él tiene voz y él se jodió él yo escuché la historia él él tenía dos trabajos y él decía que con esos dos trabajos como quiera no le daba para pagar una sección para hacer una canción me entiendes que está brutal y si él hoy día es uno de los grandes porque uno no puede soñar igual e intentarlo y por ahí vamos vamos con esa misma con esa misma hambre que él tuvo porque es emocionante porque quizás pues la fanaticada que tiene ahora nunca vio como él empezó yo ahora mismo lo que es Mike Tower lo que es Raúl Alejandro lo que fue Bad Bunny ellos eran como yo zumbaban música en SoundCloud o así este al que le gustara como yo hago a ti te gustó todo lo que yo hice pues así mismo como a ti te gustó todo lo que yo hice a mí me gustó todo lo que hacía Bad Bunny todo lo que hacía Raúl Alejandro y como que le enseñaba a la gente y ah que te pasa escuchando esa chajería no 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 tú me disculpa todos somos un mundo aparte este nadie aprende por cabeza ajena y tú no me vas a hacer a mí este pensar que eso es una porquería porque de verdad le está metiendo simplemente no tiene la ayuda tú estás loco mira mira el loco lo que dijo hace un año y mira dónde está ese macho hoy día viajando el mundo millones de seguidores millones de de views en cada tema y yo era el loco la nueva religión como le dicen entiendes que todo es un proceso y todos nos tenemos que joder el que quiera realmente cumplir ese sueño tiene que perder tiene que ganar tiene que que perder para ganar tiene mil cosas entiendes yo no tengo prisa yo si se me da bien si no se me da voy a morir intentándolo porque yo sé que un propósito tengo que tener yo con en la música porque es que está brutal ahora mismo sabes quién es Mora ¿cómo? Mora Mora no independiente Mora Mora era un chamaquita igual ¿qué pasa? que Mora no era tan gustable y todavía no es tan gustable pero se dio la oportunidad de conocerla Benito que es Bad Bunny este y gracias a a eso hoy día una de las canciones más grandes en el mundo es Duggety y Duggety le escribió Mora con Jay Cortez porque era una canción de Jay Cortez para el álbum de Jay Cortez y ahora mismo tanta gente que decía este loquito este loquito pero mira ese loquito escribió un palo que todo el mundo en donde quiera que te para y donde quiera que va está Duggety puesta en todos lados al igual que el maquinón de Karol G le escribió Mora y son es lo que te quise decir ahorita que aunque yo no pegue en la música me encantaría escribir la artista me encanta eso esa es mi meta como que escuchar mi letra en una voz súper importante en el género ese es mi sueño pero pues si se me da de ser artista pues vamos para encima no voy a decir que no obligado obligado créeme que no voy a decir que no porque todo lo que yo he hecho todos todos los embustes que yo he metido para que me den chao para ir a grabar en estudio entiendes que cacho no como yo me voy a rendir si mira mira donde estamos hoy haciendo una entrevista con Fernan sin miedo de más sin miedo de hecho dijiste casi ahora que vas a seguir metiendo mano recientemente sacaste El Eclipse que eso es con Codely si no me equivoco verdad con Codely es mi hermano de sangre él él pues por situaciones de la vida pues vive en Lancaster y yo a mi hermano me pongo hasta triste porque quizás él hoy día estuviera aquí sentado junto a mí haciendo la entrevista este Joshua él se llama Joshua su nombre de artista Codely porque tenemos una historia nosotros somos un dúo y él fue el que el que vio la la visión en mí él tuvo la visión en mí porque yo tenía 15 años yo empecé en el en el 2014 y yo escribí me acuerdo una canción que nunca salió yo escribí una canción y para ese tiempo él estaba a punto de irse para Estados Unidos él se iba con su familia y pues como que en las la semana antes de que él se fuera pues le enseñé como que mira este escribí esto pero que yo no sabía cantar yo era que si me ponía a cantar ahora mismo en SoundCloud yo tengo un tema que se llama Todo Cambió ese tema fue el primer tema que yo grabé en mi vida y si tú te das cuenta yo canto leyendo yo lo que hice fue leer lo que escribí y yo no sabía pero él vio esa visión él como que si tú pudiste escribir eso tienes que cantarlo y yo como que estás loco cántalo tú y él como que pues dale yo lo canto pero yo te voy a escribir algo y tú lo vas a cantar y yo como que en serio no voy a cantar lo que voy a hacer yo y pues nada terminamos que el coro de la canción de Todo Cambio lo hice yo y el chanteo lo hizo él y por eso es que yo me escucho como que leyendo pero que con el tiempo yo dije wow me gustó el vibe de estar en un estudio de conectar con el productor como que wow este ready esto era lo que hacían mis tíos seguí 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 y este yo no veo a Coderly desde desde mis 15 años wow y yo tengo 22 años so que yo todavía estoy esperando el momento que se me dé para yo viajar a verlo de sorpresa o que él me dé la sorpresa a mí llegando a a mi casa porque yo no me he mudado de de donde siempre he vivido que él sabe donde yo vivo y él me puede dar la sorpresa y por por ahora siempre desde el 2014 nos hemos comunicado más que por teléfono por cámara y pues los temas los trabajamos así como que mira este te voy a enviar por email la los 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 chanteos el coro aparte toda parte tú masterizas allá y él coge él tiene su computadora porque yo realmente voy a tener que estudiar para productor porque yo veo todos esos canales y a mí me da dolor de cabeza el velo y pues él tiene él tiene sed donde que pues tiene la paciencia de poder bregar como que de ir paso por paso en la computadora y pues hacer un buen tema y pues yo le mando todo a él y este eso del eclipse diablo viene desde el 2016 desde el 2016 estamos planeando porque él es prietito y yo era blanquito tenía el pelo rubio para ese tiempo y él decía que yo era el sol y él es la luna y pues como que yo en serio porque tú sales con ese y el loco nosotros somos el eclipse y yo como que pues no se escucha mal vamos a a intentarlo y pues este en el 2016 pasa eso y este para ese tiempo este porque eso de la computadora de que él masteriza de que yo me grabo en el teléfono eso es ahora loco que yo todo ese tiempo si me hubiera instruido y hubiera buscado por youtube como hacerlo caseramente como que uno mismo porque a mí si me das una computadora yo no voy a saber bregar pero viendo tutoriales en youtube pues aprendí y fue ahora que quizás si hubiera tenido esa mente en ese momento pues mi San Clau tuviera muchos temas más hubiera tenido más temas y eso siempre fue una idea de nosotros que queríamos hacer un álbum de nosotros dos porque yo zumbé más que dos canciones con él en el 2014 y éramos chiquitos yo tenía 15 años él tiene dos años más que yo entiendes somos unos nenitos y no estábamos este como que instruidos en la industria como que qué es lo que hay que hacer realmente y yo pienso que cuando me grababan y tú a mí me robaban el dinero yo era un niño yo daba lo que sea porque me grabaran y tener una buena mezcla para para que mi mi fanaticada escuchara calidad no no cualquier estupidez y pues este se nos dio como que ahora como que ahora pues podemos como que trabajar el proyecto del eclipse y darle a la gente lo que quiere música de nosotros porque yo me he encontrado con personas que dicen loco que hay esto lo otro y la música y yo como que me sorprendo como que tú nunca me habías hablado de música y tú me estabas preguntando como que por música sí loco que hace tiempo no subes nada a SoundCloud ni a YouTube y yo como que coño si él está así cuánto cuántas personas no estarán no estarán así como que no puede ser el único y hablé con él y me dijo en verdad porque él estaba firmado con una gente por allá en Rochester y no le fue bien no le fue bien este y cada vez que él quería hacer algo como que él no me lo decía pero yo sé que como que lo tenían aguantado como que no 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 si están bregando con nosotros es con nosotros y yo sé que sabemos que es tu hermano pero no puede ser y es lo que te dije el egoísmo el egoísmo no lleva nada no lleva a nadie como que no va a prosperar si eres egoísta tienes que dejar que fluyan las cosas y pues yo pienso que él se sintió amarrado como que atado como que no podía hacer nada hasta que se cansó y pues me lo dijo mira ya estoy free ahora vamos a soltar música y yo pues es hora de hacer el eclipse el álbum aunque sea siete temas o seis ahora mismo tenemos dos tenemos el que se llama Fuck Boys que es esa canción incluso esa canción era de él con uno de ellos y él me dice él mismo me dice Gadiel chécate esto y me envía más que el coro y el chanteo de él y la pista pelada ya tú sabes lo que yo hice escogí y le escuché y yo no diablo que rajaste esto ah sí pero estoy esperando por esta gente que le enseño los temas y parece que no les gusta y no me lo quieren decir y y yo miren eso está bien cabrón yo no sé qué tú vas a hacer eso tú lo tienes que sacar ya y él ah pero es que tú sabes que yo no tengo seguidores en San Cloud ni nada tú sabes que lo de nosotros siempre fue juntos y yo lo entendí y yo los temas de él ahora mismo no sé si te metiste a San Cloud El Chapo ese tema es de él a mí me encanta yo se lo dije le dije es más yo ni se lo dije yo subí por mis propios cojones la canción a San Cloud y después fue que se lo envié como que lo subí él como que diablo gracias esto lo otro y lo compartí en todas mis redes y él lo que necesita es estar conmigo de verdad para para que él también haga música él no puede pensar en otro y buscar ayuda no ahora mismo a mí si me hubiera dado la gana yo buscaba 20.000 ayudas ahora mismo aquí en calle ya está Wisin que Wisin estaba firmando nuevos talentos y Yandel también está buscando nuevos talentos pero yo no quiero eso yo lo que quiero es ganarme yo mi propio imperio hacer mi propio imperio yo y es como le dije el imperio mío es el tuyo porque nosotros somos hermanos y lo que yo logre tú lo vas a lograr ahora mismo estamos hablando de él y fue porque dijiste que tenía un tema con él pues claro que sí voy a hablar de él y le voy a dar más importancia que yo porque el artista que te dijo ahorita que era mi favorito que 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 de esto es él ahora mismo tú no puedes tener la envidia ni egoísmo este mi artista favorito es él como yo para él soy yo yo soy su artista favorito y cada vez que él tiene una idea me dice Yadier hazte esto y yo lo hago y a él le encanta y al 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 yo saber que a él le encanta mira sin miedo yo lo subo a Sanclos lo subo a YouTube y es como él dijo un palo hace el número y con él es lo mismo yo lo veo igual este él para mí es el mejor y 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 me ponga así es que pues me pongo sentimental porque es que no problema ha estado bien brutal la vida de los dos y y de verdad ahora mismo yo quisiera que él estuviera aquí sentado este hablando él su propia opinión y como no está pues yo hablo por él y ya gracias a Dios pues se nos dio la oportunidad y se nos ha dado que podemos trabajar juntos estando él allá afuera y yo acá y así así mismo fue Fox Boys este el tema era con otra persona y yo cogí puse la pista y me grabé me acuerdo estaba en el baño y él me estaba testeando y y pues llegó y yo cogí terminé en el baño y arranqué para el carro grabé lo que había escrito en el momento corté con él como que ah pues mira te voy a dejar que me voy a bañar embuste yo estaba en el baño y salí del baño y fui para el carro y grabé lo que lo que había escrito en el momento me acuerdo me tardé media hora escribiendo el chanteo y cogí lo lo grabó en voice normal puse en otro teléfono la pista con la voz del y yo me grabé con el mío mi voz cuando se lo envío ya tú sabes lo que pasó me dijo papi ya no quiero grabar la canción con esta gente esa canción si no la sube si no la subo yo la vas a tener que piratear tú y así mismo fue cogí la subida mi sandcloud y el miedo de él era que esa gente se diera cuenta que sacó un tema de del proyecto de ellos para dármelo a mí y pues yo pienso que ahí es donde pues él decide irse por su cuenta conmigo como que yo voy a trabajar solo y pues voy a enfocarme con mi hermano que desde cero hemos estado jodiéndonos por esto no voy a como que a a separar una historia para tener otra sabiendo que pues estando en la que se supone que es donde se va a a prosperar va a ser grande y yo siempre se lo digo yo hablo siempre con él le digo no te roches no no te limites no dejes de escribir no dejes de hacer música porque este molesta molesta que una persona que tú quieres y ame quieras y ame te diga no voy a hacer más nada de eso yo sé que eso nunca se me va a dar y yo como que bro tú estás escuchando que estás diciendo si este nada cada vez que escriba pues te mando a ti por si lo quieres cantar no 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 tú vas a escribir y tú vas a cantar y en el momento que yo hablé con él esas palabras yo ni sabía grabar y él tampoco teníamos que pagar para que nos grabaran y pues al suceder esto de yo aprende y él también pues por qué por qué decir que no si ahora podemos exacto pues yo literalmente yo lo que hice fue robarme ese tema con él porque era con otra persona y a él como que cortarla ya y volver y como que ya y él mándame todo lo que quieras que grabe contigo pues apareció yo sí y tú no que ese es el tema más reciente en mi SoundCloud que es con él ese tema yo lo hice para mí eso es todas las canciones que tú que tú vas a ver que yo suba son canciones que yo soy inseguro y se las envío a él y le digo Joshua te gusta esto y él papi es un palo y yo ah pues si es un palo graba tu parte y la vamos a subir ah que en serio y así mismo fue cogí le envié la canción porque me acuerdo que yo se le envié y le dije eso es para el episodio mío de amén este a tarde como que yo no me puse de acuerdo contigo para que tú salieras y se molestó yo lo conozco él es mi hermano se molestó y me dio un cargo de conciencia como que me sentí egoísta aunque no lo haya hecho así intencionalmente porque no fue por egoísmo fue que lo tenía en planes para mi mixtape nuevo porque cuando yo vi eso que tú escribiste de mí del primer mixtape me dio con hacer otro y rápido pues de todas las canciones que tengo escritas saqué cinco y dije estas cinco van a ser para ese para ese mixtape pero yo tengo todas las canciones pero no están grabadas entiendes que yo las tengo y digo estas cinco voy a tener que todos estos meses joderme en el carro esperando que no pase ningún cajo o que no pase ninguna motora o que la vecina no ponga música para yo poder hacer un buen tema para mi público pues sí en qué estaba mala mía yo soy así no sé que te vas a tener que echarte estos meses grabando para el próximo mixtape ok pues así mismo este a mí me gusta hacer todo que entienden no que tú escuches la canción y digas como que ah está jedito pero la hizo como que sin ganas y pues no entonces yo la agravo al momento y si no me gusta pues créeme que no la voy a subir aunque ya la tenga hecha y todo no la voy a subir pues pues yo si tú no era un tema así que estaba brutal para mí pero me sentí inseguro que si lo subía este iba a ser una mierda y pues me sentí egoísta y dije no 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 yo voy a bojar la segunda parte que yo tengo de esta canción y yo se lo voy a enviar a él y así fue se lo envié y ya tú sabes ya tenía la parte de él escrita él me lo envié el mismo día que se lo envié porque parece que también él me conoce full y dijo no no yo sé que este me va a tirar para que yo cante la canción y así mismo fue y pudimos hacer que yo si tú no fuera la segunda canción del mixtape que sería el eclipse porque ese es otra yo hago los mixtapes y no los subo de cantazo los subo uno a uno porque para ese tiempo que yo hice ese mixtape yo no trabajaba era un estudiante de high school y se me hacía difícil conseguir dinero que fue lo que te dijo ahorita que tenía que mentir y todo como que mira me hacen falta chavos para pagar tal cosa que debo en booster para grabar y este así fue que me acostumbré como que hacer los mixtapes subiendo la canción un mes en otro mes salía la otra y así mensuales hasta que terminé el mixtape y puse la portada que era la puse en en su álbum y pues ahí surgió todo esto y con el Eclipse va a pasar exactamente lo mismo o es hacerlo así mensual o hacer esperar a los fanáticos un buen tiempo a lo que tenemos para las canciones y las subimos de cantazo y a mí no me gusta porque ellos escuchan ahora mismo la última yo sí tú no ahora mismo esa gente tiene que estar el diablo que es un ven otra que es un ven otra que es un ven otra y me acostumbro a subírselas como que mensual como que ellos saben ah salió este mes yo si tú no vamos a ver con qué viene el otro y yo los doy de sorpresa así a mí no me gusta yo fíjate yo he visto muchas personas que promocionan por YouTube por Instagram por Facebook este las portadas de las canciones o los o los mini preview yo nunca he hecho eso quizás si yo hago eso este me vaya bien y conozca más personas y y adelante el proceso de llegar a lo que quiero pero este no todos tenemos los recursos ¿verdad? este y cuando es así es triste y hay que esperar este y luchar y meter horas en los trabajos para poder tener este para poder hacer lo que uno quiera hacer porque no todo cae del cielo quizás uno a veces tenga suerte pero no todo el tiempo y pues aquí estamos luchando por ese sueño y este pues si no lo logro yo lo va a lograr él y eso es lo que pasa entre nosotros dos que no tenemos prisa si si va a llegar va a llegar si no pues vamos a morir intentándolo ese es el lema mío desde que empecé a escribir música que siempre hay uno que canto estúpido deja de cantar y ponte a estudiar en la uni yo no tengo mente para ir para la universidad brother ahora mismo puedes coger un curso puedes estudiar lo que sea y cuando vas a trabajar no hay trabajo para eso y tienes que mamarte un trabajo a 7.25 la hora entiendes que yo nunca creí en eso yo yo para para hacer que si doctor no yo voy a hacer lo básico que realmente en la música me me fluye y hay personas que ni cantan ni saben escribir y salen hasta las emisoras y uno que pues puede no tiene el boom no tiene el boom de como que explotar pero pues no nos vamos a rendir al igual tú que estás aquí vamos a luchar y vamos a cumplir y y vamos a callar la boca al que no creyó y al que dijo que que dejaras de hacerlo porque no ibas a llegar a nada esa es mi meta callarle la boca a todas esas personas porque mira que conte me dio con buscar mi nombre en en google y mira dónde estoy hoy entiende esto esto no es suerte esto es dios y hay que orar mucho y luchar por lo que uno quiere y todos los chamaquitos que estén viendo esta entrevista no se quiten nunca le hagan caso al que diga que si no sea charro esto lo otro eso coge lo de enseñanza siempre eso es la motivación mía en mi caso esa es mi motivación porque yo soy una mía la verdad ahí me pongo a leer a ver películas a meterle palabras a la mente para cuando yo hago una canción callarle las bocas porque me ha pasado que me meten en el pie dicen que si es una mierda esto y cuando porque lo cogí bien personal para ese tiempo y bloqueé todas las canciones fernas las puse todas con candado en SoundCloud y nadie tenía acceso a mi música y llegó el momento que pues esas mismas personas que hablaban mierda decían mira bojaste SoundCloud y yo como que porque te importa a ti el SoundCloud si tú a mí me dijiste que eso era una mierda todo lo que yo había hecho no como va a ser esas canciones tan brutales y es eso gente egoísta y que no como ellos no pueden pues no quieren que tú tampoco y es algo que pues no podemos controlar pero pasa sí de hecho eh malo mencionaste lo de las canciones y el futuro mixtape te ves para este año teniendo eso preparado y lanzándolo completo SoundCloud eh que del todo el eclipse el eclipse o el tuyo no ahora mismo para mí tiene más valor el eclipse porque algo que que viene desde el 2014 me sigue es algo que la vida me le dio pausa porque le dio la gana porque yo jamás pensé que me iban a quitar así de tú sabes este nacer y y verlo como que desde chiquito y que a los 15 años de tu vida se tenga que ir pues porque se tiene que ir y como que coño ahora que yo voy a hacer yo lo que tengo son piles 15 años que yo no puedo irme para allá trabajar yo no tengo edad para trabajar tengo que chupármelo por 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 cámara y pues como te dije esto de de saber grabarnos entre nosotros fue ahora este año empezando el año 2022 y a ver que 2022 mira si yo no estoy tan adelantado que te dije 2022 brother este este año 2021 fue el que nos dimos cuenta que si podíamos hacerlo si podemos meterle mano y como me preguntaste que que era lo próximo va a ser el eclipse tiene más importancia tiene es algo más importante que que un mixtape mío solo porque mixtape mío solo ya lo di cuando realmente el primero de todos era el eclipse que es con mi dúo es mi hermano que yo no puedo como que ahora como que cantar solo pues porque él no está no ahora que se nos dio oportunidad de poder como que hacer las cosas entre los dos él estando allí y yo acá vamos a hacer el eclipse duro mano y y espero que cuando zumba el mixtape lo escuche y y me tires personalmente y me digas tu opinión porque eso es lo que va lo que lo que tú pienses y lo que piensen los demás porque acuérdate yo nunca lo voy a ver como que ya lo está brutal ni como que está mierda porque es un contenido que estoy haciendo yo y yo es como que pues diga que voten por mí y vote yo mismo por mí siempre voy a ganar tengo que darle los votos a ustedes tengo que que opinen ustedes y ahora mismo lo que tú hiciste tú opinaste y todo fue un 200 de 100 siempre lo voy a decir y eso es lo que vale y eso es lo que motiva a a a las personas que se creen que no lo van a lograr este al escuchar esas cosas pues obviamente si está pasando esto es que sí puedo lograrlo y poco a poco poco a poco con verdad es poco a poco un proceso no no lo ajoro no lo ajoro porque ahora mismo hay personas que se miden hasta con uno mismo y a mí no me gusta eso este si te están midiendo conmigo pues mira este te felicito me gusta tu contenidito pero no estoy para guayar porque yo no soy de guerrero con nadie pero si puedo opinar no es que porque yo cante es que yo sea mejor que tú me sigue y siempre pasa eso no entiendo por qué tiene que pasar pero pasa siempre siempre hay uno que quiere competir contigo y tú ni lo conoces sí quizás por por eso mismo como se dice esa actitud competitiva de lo que el hip hop el trap el género urbano siempre está ese ese quizás te ven como que quizás a suponer voy a hablar como si yo fuera otra persona quizás yo veo a Lil Yadi como que mejor que yo y yo como que para llamar la atención empiezo a como que a zumbar canciones con puya a competir como que imaginariamente con Lil Yadi al al Lil Yadi escuchar eso como que sé que es para mí brotherly como que por qué tú no saca sacaste ese tiempo para escribirme a mí y decirme mira me encantaría colaborar contigo porque a fin de cuenta te tiran y todo y terminan como que mira mala mía pensé que pues era arrogante tú eres una persona súper cool y me gustaría colaborar contigo y les doy las colaboraciones a esas personas porque yo soy una persona de que si veo que tienes interés pues te voy a ayudar no importa que no tengas seguidores ni nada no yo te voy a ayudar porque yo soy así pero si yo veo que tú eres una persona arrogante ni tú mismo como que tú esquivas como que evitas como que no no está bien este sí mucho gusto y ya pero este conmigo eso siempre ha pasado en la música y pues como te dije yo todo lo que canto soy yo es real y cuando encuentro esas personas en en persona pues es como que se siente eso como que ah ira la jugante está aquí no no soy ningún arrogante ven acá y háblame y compartimos para que tú veas como yo si realmente no no porque yo meto un delivery un flow y muchos punchlines en una canción significa que yo sea un comemierda para decirlo así y pues eso es lo que siempre pasa me imagino que así le pasan a a todos o a muchos por lo menos eh te quería preguntar en lo que yo he escuchado mayormente lo que estás practicando es o hip hop o trap so te pregunto el proyecto que estás haciendo con con Codelí incluiría quizás R&B o reggaetón o dembow por ahí de verdad de verdad este con Codelí quiero hacer todo desde cero como que no quiero sacar de los temas que tengo para meterlo porque pues yo si tú no fue un tema así que era mío y pues tenía mis dos chanteos y pues yo rompí esa canción para meterlo a él y que él cantara el core y metiera su chanteo su esencia y realmente lo que es Lil Yaddy Codelí son 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 artistas puertorriqueños pero tienen esa esencia de de los americanos lo que es Lil Pump Smoke Curve Extentation Lil Yaddy que se escucha como Lil Yaddy también este ve ese flow eso lo cachamos y él fue el que me pegó ese estilo y Lil Yaddy nace de Lil Pump porque nuestro nombre al principio mira como él me apodó mira si si no es malo me puso Yaddy el menor de la calle ya tú sabes arrancando con 15 años Yaddy el menor de la calle y él se llamaba este Kensis ok y pues con el tiempo como que él mismo me dijo Hacho loco estábamos bien el garete estos nombres como que no van a sonar en la vida y yo como que pues mira que vamos a hacer y realmente él ya ha tenido como 5 nombres él él es una persona que hasta que no se sienta cómoda de que eso es lo que quiere pues no se está quieto y pues hasta que llegó Coderly Coderly sale de Code que es código y Lee que tengo entendido que es el nombre de nuestra sobrinita y él mezcló el nombre él mezcló porque él siempre dice que él es el código él es el de los códigos y se lo creo Coderly es una persona que mucho punchline mucho trap flow hip hop este él hace de todo hacemos de todo lo que es R.B.B. reggaetón dancehall todo lo hacemos y hace tiempo que teníamos canciones y eso fue lo que me preguntaste que que vamos a tener en el eclipse y si te digo te miento porque de las canciones que tenemos pues es como que diálogo brother eso es viejo como que vamos a darnos un refresh vamos a tomarnos nuestro tiempo y vamos a escribir yo escribo acá lo mío y tú escribes allá lo tuyo y cuando estemos ready nos enviamos las cosas que tengamos a la vez y ahí pues nacen las ideas porque créeme que después que hacemos eso nada de lo que escribimos lo usamos nada vuelve a salir otro como que nos llamamos por cámara creamos escuchamos la pista y pues ahí escribimos pero créeme que en el en el eclipse va a venir un dancehall va a venir un reggaetón y lo más que va a tener es trap un trippy trap que un trap como que tripioso como 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 Lil Yaddy mixtape así mismo va a venir así el eclipse también te quería preguntar en tu youtube hay un video pero si Dios lo permite debería haciendo videos con ese proyecto también con quien con el proyecto del eclipse se ven haciendo videos si Dios lo permite ¿verdad? créeme que si se me da la oportunidad de de viajar allá o a él para venir acá pues se va a hacer porque ahora mismo este el video que yo tengo en youtube lo hice yo mismo con el teléfono fui con mi mejor amigo que dímelo llero que está pompeado por la entrevista está loco en la entrevista y él me dice Yadiel tú tienes un par de canciones vamos a hacer videos y yo como que loco no tenemos cámara no tenemos nada como tú quieras hacer videos vamos a grabarte con el teléfono y yo tú dices y él dale vamos y el video que grabé recientemente fue Jenny ese ese era el intro mira si 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 no tuve que cambiar ese era el intro del mixtape amén ese era el intro era pues dar a entender que pues si hay talento y pues la canción trata de eso como que hay un talento como me habías dicho un ghost un ghost este writer como que un escritor fantasma literalmente le di a entender a todo a todo el público que soy un un compositor fantasma que todavía no no ha llegado a a los a los oídos que tiene que llegar y y que de verdad tengo el talento de para meter mano y estoy puesto para para duplicarle la inversión al que se ponga realmente estoy puesto para el trabajo y y nadie me va a quitarle ese pensar y pues el video pues surgió así fue un día random y pues me fui con él me vino a buscar la casa y nos metimos a la escuela vocacional este Benjamin Harrison que fue donde yo estudié y en la canción yo digo que yo creé mi propia school como que a mí yo no tuve que copiarla a nadie nada para cantar como yo canto y meter los punchlines y los deliveries que hago para para ser yo entiendes que fue que yo yo fluyo yo pongo la pista y yo empiezo a tararear como que y ahí pues como que busco el la última rima del sonido y le busco letra y ahí como que ah pues mira yo voy a decir lo que yo siento como que hay un talento que se está perdiendo que lo pueden firmar ahora mismo y quizás sea súper grande y no voy a pensar como como esta gente piensa que ahora mismo te firman y te engabetan entonces te pierdes pierdes tu tu esencia lo que tú eres por porque por querer haber filmado y ser grandes y realmente yo digo que los mismos artistas grandes tienen miedo de nosotros porque ahora mismo de los artistas grandes de 100% 50% escriben sus propias canciones y yo no voy a tener ese problema porque yo escribo todo lo mío y como te dije si no pego como artista me encantaría como compositor porque sé que tengo el talento y sé que puedo hacer una estrella cualquier estrella puedo hacerla brillar más de lo que brilla y pues de eso trata la canción Jenny que estoy loco de que me descubran y el video se hizo en la escuela vocacional y fue algo súper sencillo y para mí es algo guau algo grande porque en mi primer video entiendes que jamás pensé que fuera a hacer un video con una canción tan sencilla y todo todo surgió en una misma semana porque la canción fue que estaba en casa aquí estaba en casa en museo y salió Jenny salió la pista Jenny y me dio con decir Jenny porque me acuerdo que estaba bebiendo Jenny ese día con con jugo de manzana que nunca he escuchado esa mezcla por ahí pero la hice y pues me envolví como que ese es el coro bajando el Jenny con apple juice y ahí empieza la historia y eso fue un martes ya yo jueves estaba haciendo el video ya yo jueves estaba haciendo el video con 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 mi mejor amigo que él fue el que me me metió ahí como que a cojón como que no no hay que hacer el video de esa canción y yo pues dale vamos para allá y pues ahí es donde surge el video no un momento pasé una motora no sé si la escuchaste escuché un poquito don't worry don't worry caí cerrando aquí mano antes de una pregunta más light ok tus redes sociales o donde la gente puede escuchar tu música pues en todas las plataformas y en todas las redes algo como Lil Jaddy y es a deletrarlo L ID punto L Y V D ID punto así me puedes conseguir por todos lados perfecto hermano perfecto y el que tenga dudas pues que haga como yo Google y el nombre y ahí sale todo 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 Facebook Instagram SoundCloud este todo todo perfecto hermano perfecto entonces antes de cerrar por una pregunta light si bueno te pregunto videojuegos series o películas todo ok si pese a coger uno ahora mismo ahora mismo videojuegos ok si pese a hacer si pese a hacerle añadir una canción tuya a un videojuego que videojuego sería eso ha hecho de verdad este WWE um Call of Duty este así más más yo pues Need for Speed juegos de carro que tú estés ah Grand Theft Auto que estés montado en el carro y salga la canción como que entiende me encantaría super duro te gustaría bueno imagino que si mucha gente me lo ha dicho un GTA que sea en Puerto Rico macho brother que idea más cabrona claro que si si hay otro nivel si de verdad que si nunca se me había ocurrido eso como que un GTA en Puerto Rico como que diablo será un viaje que que tacho me lo estoy imaginando y si fuese a meterle tu música a alguna película a que película sería una película haría una canción super comercial y la película tiene que ser este de un amor imposible como que ahí es donde yo vería una canción super comercial mía este como que sacándola del parque como que una escena ahí que esté a punto de tener el amor de tu vida y tacho la canción de fondo créeme que si me encantaría me vería ahí duro porque tampoco voy a pedir tanto poco a poco poco a poco tú sabes y hermano aquí estamos y otra vez hermano antes de cerrar las redes sociales y donde la gente puede conseguir la música ok en SoundCloud salgo como Lil Yari L L y de punto L Y V de dedo y y de punto así voy a aparecer en todos lados y si y y si quieren como si no me encuentran así pongan el hashtag este F U B de de bueno y Z que deletreado es fuckboys ese es el eslogan mío perfect hermano perfect hermano primero que todo gracias por decir que sí para la entrevista no mil gracias a ti que 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 me entrevistaste es un un honor le dé un placer de verdad después de aquí voy a celebrar bro pero like pero like y like porque mañana abajo exacto estamos iguales se celebro bien el mañana exacto segundo mano salud en estos tiempos caros que estamos salud salud igual y tercero mano para adelante para adelante igual y siga haciendo esto esto que de verdad soy fanático desde que supe de ti soy súper fanático tuyo veo todo me pongo a escuchar todo lo que haces con la con las personas que que está entrevistando y de verdad son realmente para mí eres la primera persona que veo haciendo de corazón estas cosas porque ahora mismo hubiera sido otra persona y te cobraba por estar aquí haciendo una entrevista y es lo que te dijo ahorita el ego y pues aquí estamos este vibrando los dos y y haciendo lo que nos gusta tú estás haciendo lo que te guste y yo estoy haciendo te estoy cumpliendo con lo que quieres y y también estoy este como se dice pasándola bien contigo porque jamás pensé que un día como hoy pues yo fuera entrevistado por alguien y se va a escuchar gracioso pero tú sabes cuántas veces yo me pongo en el espejo entrevistarme yo mismo brother que al tú llegar con esto como que yo dije embuste como que en serio y como que tuve todo el día ansioso y quería llegar temprano hice todo posible entrado para la entrevista y mira se nos dio se nos dio se nos dio gracias a Dios y gracias a ti gracias a ti brother dicho eso su nombre es Leo Yadi L-I-L-Y-V-D-I se busca en todas las plataformas muchas gracias gracias amén y Dios te cuide Dios cuida a todos que están viendo el podcast y como dije no se rindan no se limiten no le hagan caso a los comentarios malos porque esos mismos comentarios malos quizás son el miedo de las personas que no pudieron lograr lo que tú estás a punto de lograr metas manos y nunca tengan egoísmo ni nada cada persona es un mundo aparte y es imposible que te traten de copiar tus sueños cuando está en tu mente metas manos parante 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 parante